En el 2019 se vivieron recortes presupuestales y laborales. Pero ¿cuál fue la percepción de los mexicanos sobre este tema? En nuestra encuesta sobre el empleo, el 41% de los mexicanos nos respondieron que México estuvo peor que en el 2018. 33% opina que se vivió igual y 21% nos responde que el 2019 fue mejor que el 2018. 52% conoce a alguien que ha perdido el trabajo en el 2019 y un 48% nos dice que no conoce a nadie. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que perdió su trabajo? En esta nueva administración de gobierno, cree usted que el trabajo disminuyó. Nos respondieron el 39%, se mantuvo igual el 35% y ha aumentado el 18%. Este 2020 la creación de empleo será mejor, nos dice el 49%, 25% nos dice que va a ser peor y 20% nos dice que se mantendrá igual. Ahora, el 46% de los capitalinos nos comparte que el sueldo que perciben actualmente en sus trabajos apenas les alcanza para cubrir sus gastos. El 33% no le alcanza para cubrir sus gastos. Y solo un 19% nos dice que sí le alcanza su sueldo actual para cubrir sus gastos. Estamos hablando de casi un 80% de capitalinos que apenas les alcanza o no les alcanza su sueldo para cubrir sus gastos. ¿Y en qué se van los gastos de los capitalinos? Para el 56% en comida, seguido de la renta, después el pago de deudas, transportación y al final un 1% para ahorrar. Creo que la percepción sobre el empleo en el 2019 no fue del todo buena en la Ciudad de México, pero eso es solo la percepción. La encuesta completa la encuentras en nuestra página de Internet y en mi próxima videocolumna te comparto la opinión de los mexicanos sobre el incremento al salario mínimo en este 2020 y la famosa cuesta de enero. Comparte este video, síguenos en todas nuestras redes sociales de Gluck y feliz inicio de año.